Este es un fleche informativo de ITV Canal 28. Ya está lista y se dio a conocer la agenda cultural prevista para la semana de mayo. Sí, bueno, tenemos el 16, la obra de teatro, sol de noche en el ITEC a las 20, 30 horas. Luego el día lunes ya comienzan entonces a realizar las ornamentaciones de vidrieras. Después el 23 tenemos un concierto de coro y orquesta en la Escuela 818 del Barrio Primavera. Estamos recorriendo cada año en diferentes escuelas. Y luego el 24 tenemos música y folclore en la Plaza San Martín. Y el 25 el acto también en la Plaza San Martín, el TD en la Catedral y el chocolate con churro para los chicos y el desfile cívico-militar. ¿Está previsto un desfile a pesar de que sea domingo? Sí, se desfila, pero igual con mayor razón es domingo, Día de la Patria, así que va a haber un desfile cívico y militar. Más información en nuestro noticiero ITV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!